Duro golpe a la banda delincuencial Los Chivos, que operan el corregimiento de Alta Vista de la ciudad de Medellín. Ocho de sus presuntos miembros fueron capturados, con lo que se afecta la estructura financiera de esta banda delincuencial. Además, las capturas, según la policía, permitirán esclarecer nueve homicidios que fueron perpetrados por hombres pertenecientes a esta banda. Información ciudadana, declaraciones de víctimas y testigos, entre otro material probatorio, permitió la captura de ocho miembros de la estructura delincuencial Los Chivos, quienes venían afectando la seguridad en el corregimiento de Alta Vista de Medellín, con delitos como extorsión, homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Asimismo, fue capturado Luis León Garro Trujillo, señalado de hacer parte del Clan Garro. Puede decir que se acaba el Clan Garro. Ellos son famosos, se hicieron famosos justamente por la calidad de la marihuana, por el contacto que tenían además con Europa y con Estados Unidos. La importancia de esto es que no solo es un tema de tráfico de drogas local o nacional, es un tráfico de drogas a Europa y a Estados Unidos y por supuesto que nos afecta en Medellín. Cabe anotar que en el desarrollo de los procesos de investigación, alias Chatán, antiguo cabecilla de la estructura delincuencial Los Chivos y capturado en el año 2018, continúa realizando sus actividades delictivas desde prisión. En el año pasado, donde tiran una granada dentro de una vivienda y mueren dos personas, esos homicidios se le imputan a alias Chatán, que estaba haciendo y estaba pagando condena por concierto para delinquir. Pero ahora, con este homicidio va a estar, con estos homicidios comprobados, se le imputan y va a estar más tiempo en la cárcel, lo mismo a estas personas. Las rentas criminales de esta estructura delincuencial ascienden a 1.500 millones de pesos anuales, producto de las extorsiones a los sectores comercial y residencial, así como la venta y distribución de sustancias estupefacientes. Con este resultado, se esclarecen nueve homicidios ocurridos entre los años 2017, 2018 y 2019 en la ciudad de Medellín.